Hola a todos, yo soy Carlos Renón y como se los había prometido, vamos a navegar un poco de los nuevos BST de Arturia. Esta vez vamos con el Emulator 2. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Pues bueno, empecemos. Aquí estamos en este que les mencionaba que es mi favorito del V Collection 8. Este nuevo sintetizador, el Emulator 2, por las posibilidades que tiene de sampleo y los samples que trae integrados. Me gusta que es una interfaz bastante sencilla donde aquí inicialmente tenemos la posibilidad de un Master Control para manejar los samples en grupo para poder vincular los efectos que estamos aplicando a cada uno de estos. Y después un filtro para manejar el filtro a precisión, un LFO, un VCA y el arpegiador, además de los efectos independientes. Puedo hacer manejos de cada uno de estos, los cambios de cada uno de los efectos y manejar una perilla de intensidad del Dry Web de estos. También puedo manejar del arpegiador cosas sencillas como el movimiento de este arpegiador, las octavas, todo. Pero si yo quiero ir más a profundidad en los sonidos de este, bueno, es aquí donde puedo encontrar lo más interesante, que es cada uno de los samples. Yo puedo unir todos estos samples que hay aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 opciones de combinar 8 samples dentro de este emulator. Y bueno, ya ven que el sampler es bastante amplio. En este sampler tenemos cosas como poder manipular dónde inicia este sample, poder ponerlo en loop y ir seleccionando cada uno de estos elementos. Podemos escoger dónde queremos que se haga el loop. Es decir, nuestro sample empezaría tocando por aquí, pero el loop sucedería desde ahí. Si ven que salta a ese punto, se escucha ahí el salto del loop. También podemos escoger cómo es el movimiento y desde dónde empieza. Nosotros aquí tenemos el play direction o podemos dejarlo en un loop de ir y venir en un mismo movimiento. Miren esto. Y ahí se queda en un loop constante yendo y viniendo en esa zona de ese sample. Lo cual es algo que hasta ahora no he visto en otros samplers más que en el de Ableton. En el de Ableton, que es el que suele haber este tipo, además de los diferentes motores de transformación de los samples de estos. Tenemos el transpose, el de tune, el gain para los volúmenes. Y bueno, tenemos para escoger lo que les mencionaba desde aquí. Lo mismo para ese loop o lo podemos hacer manualmente. Nosotros podemos seleccionar cómo adaptarlo para transformar ese sample. Luego nosotros podemos agregar efectos aquí directamente en este sample. Vamos a añadir más web. Vamos a subir el depth y la frecuencia la tenemos aquí. Vamos a bajar el depth. Tenemos para manejar eso en los efectos aquí. Nosotros podemos cambiar la polifonía de este. Podemos tener hasta 32 voces de polifonía con este sampler. Y bueno, en nuestro filtro, un filtro normal como cualquier otro filtro. Tenemos nuestra resonancia. Tenemos para manejar la frecuencia. Así le damos como un sonido más vintage. Vamos a añadir esto aquí. Vamos a añadir esto aquí. Vamos a añadir esto aquí. Tiene un sonido así como más lleno de polvo, digámoslo. Tenemos nuestro ADSR para manejar el movimiento de ese ataque. Decay, sustain y release. Por ejemplo, si queremos un ataque más lento para que sea más strings. Entra más lento. Y nosotros podemos escoger también las modulaciones con los diferentes elementos que tenemos aquí. Por ejemplo, con el LFO. Vamos a reducir un poco. Suena genial. Si esto lo reducimos un poco, también podemos escoger los diferentes elementos que van a hacer esa modulación. Y bueno, pues tenemos nuestro VCA. Por ejemplo, cuando me voy a generar el paneo. Yo le quiero cambiar este paneo. Vamos a poner alternate. Alternate. Y empezamos a jugar con el volumen de nuestro Synth. Vamos a subir la intensidad de este LFO. Lo vamos a sincronizar. Y vamos a añadirle. Aquí yo entonces, por ejemplo, podemos manejar el delay, la velocidad que se demora en actuar ese LFO. Si ven que al comienzo como que no se siente y de pronto empieza a actuar. Es decir, que tenemos aquí un sampler súper completo en el Simulator. Y después, bueno, si queremos añadir sonidos que ya sean tanto de los que incluye Arturia aquí o nosotros podemos añadirlos. Tiene una opción de usuarios para que nosotros importemos los sonidos que queramos en este sampler y lo trabajemos desde aquí. Y aquí vamos a desvincular esto. Una cosa que quizás me gustaría que se pudiera hacer aquí es que pudiéramos escuchar el sample antes de agregarlo. Pero bueno, también carga bastante rápido. A ver, vamos a agregar, por ejemplo, este. Y entonces aquí tenemos esta opción de link. ¿Qué hace el link? Si ven que lo que hace cuando activo el link es que copia los parámetros que están en este. Pero si quiero agregarle parámetros independientes, pues simplemente lo desvinculo y ya está. Me da nuevos parámetros. Aquí, por ejemplo, quiero que este filtro lo voy a desvincular. Quiero que este filtro esté más abierto. Me da más aire. Y, por ejemplo, si lo enviamos una octava entera. Suena súper bien. Entonces podemos ir combinando la cantidad que nosotros queramos de esos samples manejando volúmenes, todo. Por ejemplo, vamos a añadirle el sonido de kalimba. Y este lo vamos a desvincular también. Vale, quizás si lo ponemos más abajo. Y así le damos más cuerpo. Bueno, pues aquí hacemos un poquito de diseño sonoro. Vale, empezamos a agregar ciertos sonidos. Y entonces aquí con nuestro mezclador podemos manejar los volúmenes. Las posibilidades de combinar los samples son tremendas. Otra parte que me gusta es esta parte de assign, que aquí nos muestra la nota raíz de cada uno de estos. Pero nosotros también podemos escoger, moviendo esta parte de aquí, la zona en que queremos que ese sample comience. Es decir, que este sample no va a sonar sino hasta después de esta parte del teclado. Entonces, si yo tengo aquí estas notas ya no tienen esa voz. Y nosotros podemos asignar tanto de lado y lado para cada uno de estos samples para que nosotros podamos hacer una combinación. Es decir, que si queremos crear un drum kit o algo aquí podemos hacerlo. O simplemente que en momentos determinados se unan esas notas, pues lo tenemos. Y si simplemente las queremos dejar unidas todo el tiempo, pues aquí ya están ubicadas. Nosotros podemos también lo mismo, asignar aquí diferentes valores a cada una de estas acciones. Esto sería como las diferentes opciones de modulación a donde estamos direccionando esa modulación y esta función. Y lo otro que tenemos también es una opción de manejar el fading y el fade out de esos sonidos. Es decir, que a medida que vamos disminuyendo en este teclado va siendo más bajo el sonido o más alto, dependiendo de lo que busquemos ahí. Y por último, la zona que también es súper interesante es esta de efectos. Y aquí los efectos tenemos diferentes formas de aplicarlos. Los podemos aplicar en línea, es decir, que cada efecto vaya independiente y después se encuentren todos al final. O que cada efecto vaya afectando de una manera progresiva. Entonces escogemos cuál es el primer efecto, el segundo, el tercero, tal, y lo vamos agregando. Vamos a ver qué tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, quiero añadir dry wet de este chorus a todo mi efecto. Ahí puedo ir agregándolo. Vamos a añadir, por ejemplo, una reverberación. Le vamos a poner dry wet. Y le vamos dando. Tenemos las diferentes opciones de una reverberación. Los sonidos son bastante buenos. Y, por ejemplo, si yo quiero cambiar aquí y poner más bien un delay. Y luego, de último, la reverberación. Pongo la reverberación en mi dry wet más o menos. Y vamos con esto. Vamos a ponerle más delay. Vale, vamos a cambiar un poco. Vamos a dar más feedback. Esto lo vamos a sincronizar. Vale, aquí sí está sincronizado el delay time. Le bajamos un poco aquí. A nuestro low pass y a nuestro high pass. Necesitamos más feedback. Tenemos una herramienta súper poderosa de sampleo con muchas posibilidades. Y si queremos mantenerlo simple, pues aquí tenemos esta opción. Otra cosa es la nueva librería, el nuevo modo de navegación. Nosotros podemos ir a tipos y vean esta nueva interfaz que tenemos aquí donde podemos buscar por cada uno de estos elementos o crear nuestros propios templates para así poder buscar con nuestro propio estilo. Y tenemos esto de my library que nos deja el recent template, el light, save presets y my banks para poder navegar entre ese tipo de cosas que hemos utilizado anteriormente o lo que nos ha gustado. Y una cosa muy interesante es que si van aquí a configuración y quieren aprender a manejar este dispositivo mejor, los tutoriales. Tienen tutoriales para cada una de las funciones que hay aquí. Así que pueden repetirse este video o ir a los tutoriales y acompañar las dos cosas para poder entender mejor cómo funciona este y cómo manejarlo así en vistas rápidas. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es escuchar algunos de los presets que tiene esto y a disfrutarlo. Y pues nada, espero que este video les haya gustado un montón y ya saben que si quieren más como esto, suscríbanse, denle al like, compártanlo. Y bueno, déjenme ahí un comentario, apoyen el canal para que vamos a seguir haciendo estos videos. Y recuerden que si quieren ser miembros, ahí abajo tienen la opción de unirse y bueno, van a tener una serie de beneficios. Vamos a escuchar los sonidos de este. 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 Vamos a escuchar los sonidos de este.